... ... ... ... ... Hace un tiempo, ya que la NADO propone la construcción del conocimiento y son los principales actores de esta construcción. En base a esto, la reforma interna fue un fracaso porque no fue construida la de nosotros. Y este año salió el fondo de investigación del grado donde le ponían a los estudiantes y con 150.000 personas que investigaran, hicieran una investigación y tuviesen resultados en un mes. ¿Cómo pretendemos cambiar esta situación para este 2014? En primera instancia, llevar la responsabilidad nuevamente porque la reforma interna así se hizo desde las bases preguntándole a cada territorio y levantando las temáticas de ese punto. Segundo, ningún proceso que se inicie, que se remute desde ahí va a ser un fracaso especialmente, y les cuento para que lo sepan. El tema de subcontratación que se ha estado tratando de todas las relaciones siguientes nace de la reforma interna y para nosotros eso no puede ser un fracaso en ninguna instancia, digamos que hacemos fracaso. Y en tercer caso, el que sea el general fondo por eso es que nosotros queremos seguir mejorando este fondo de investigación y por eso ya nos queremos que solamente los profesores propongan sin que los estudiantes puedan correr su temática y encuentren profesores que lo acompañen en este proceso. Muchas gracias. Y por último, ¿cómo va a ser el primer estudiante de biología, un estudiante de biogímica, un estudiante de ingeniería con 150.000 pesos, ¿pueda comprar un directivo de laboratorio? automatically, ¿pueda comprar un rato de investigación, un estudiante de biología, un estudiante de biología? no es como un fracaso. Entendemos que Crecer siempre ha sido quien ha puesto el tema de la subcontratación y lo reconocemos, pero la universidad se empezó a hacer cargo desde ese momento y por otra parte entendemos que los estudiantes no tenemos la plata, lamentablemente, para financiar todo tipo de investigaciones. Muchas gracias. Crecer pregunta a Solidaridad. Ya, una de las preguntas para la Solidaridad es ¿Cuál es su opinión respecto a la Constitución Multistamental de la Universidad? ¿Y en qué medida creen que eso tiene relación o no con la pregunta por la identidad de la universidad? Primero, con respecto a la multistamental de la universidad, creímos que nosotros como estudiantes sí tenemos una opinión, sí tenemos algo que decir al respecto y los trabajadores también. Pero no sobre todo los temas, no sobre todo los temas porque hay que resguardar el proyecto gativo que tiene la universidad, el proyecto con el más confundado. Y en ese sentido, yo creo que el tema de infraestructura tenemos mucho que decir, el tema de lo que está pasando alrededor de nosotros, de cuando se ha hecho un paseo en la entrada, sí hay que hablar, pero el tema que son propios del proyecto gativo y de la identidad que tiene la universidad, yo creo que eso hay que resguardarlo y tener cuidado en que no pasa a ser llegado, en que no cambiamos la universidad con la cada misión que fue fundada y no pasamos a llamarla, sino que realmente seamos una verdadera comunidad que participe en la construcción de esta universidad, pero una comunidad en que se respete por cómo fue fundada la universidad. No cambiamos la universidad por cambiarla, cambiamos la cultura que está teniendo y cambiamos la cultura para mejorar y después, como sale, en este estado acá cumplir la misión de la universidad que es formar personas y profesionales que están al servicio de la sociedad y con la inspiración cristiana. Todo lo que nos sale ahí. Muchas gracias. ¿Dalecho de la universidad? ¿Dalecho de la universidad? Realmente, pasamos la primera parte de la universidad y que se cierre, que se cierre y el acuerdo de los estudiantes partiría en este caso el movimiento gremiano. 30 minutos para el cierre. Hoy, los invito a un cambio. Un cambio real en la manera en cómo nos relacionamos entre nosotros los estudiantes y un cambio real en cómo nos relacionamos con las autoridades y profesores de nuestra universidad. Un cambio cultural que realmente construya una universidad mucho más libre, una universidad realmente inclusiva, una universidad de excelencia y una universidad que actúe de acuerdo a su identidad. ¿Por qué este caso de excelencia una universidad que ni siquiera tiene un plan de excelencia? ¿Ese caso de excelencia una universidad que predica la justicia pero que sus alumnos no actúan de acuerdo a la justicia y sus egresados continuamente tampoco? ¿Ese caso de excelencia una universidad en la cual quienes desertan desertan mayoritariamente por soledad? ¿Y ese caso de excelencia una consejería superior que lleva tres años prometiendo soluciones pero que vemos que año a año no trabaja por ellas? Nosotros creemos que no que hoy día es el momento del cambio un cambio que construirá una nueva cultura dentro de esta universidad porque estamos seguros que si nosotros los estudiantes de la universidad católica realmente construimos esa cultura distinta que le hace sentido a nuestro país nosotros realmente cambiaremos en la cultura del país y le daremos a Chile esa católica que merece. Muchas gracias. Bueno, yo finalmente quiero hablarles de aquellos independientes aquellos que no se identifican por color político aquellos que no están de acuerdo como se está llevando a cabo la política nacional y que no quieren que nuestra universidad se transforme en un fiel reflejo de eso y también quiero hablarles de aquellos que están cabriceteados en estos momentos porque en nuestro proyecto de opción independiente todos ustedes tienen cabida nosotros no queremos terminar con los otros movimientos políticos nosotros queremos unir esas ideas y construir una mejor facultad una mejor universidad de un mejor país es por eso que como opción independiente los invito a que no tengan miedo a pensar distinto porque pensar distinto es ser uno mismo y no ser lo que un movimiento o alguien no se ve pensar distinto es construir la universidad y entender la universidad como una riqueza una riqueza que nos permite expandir nuestros límites de pensamiento y crear mejores soluciones es por eso que como consejera superior pero en el 2014 queremos una opción más pluralista y diversa queremos una opción comprometida con nuestra participación y democracia queremos una opción de cada país y creemos firmemente que desde la consejera superior podemos impulsar que la investigación y la innovación y el emprendimiento y entendiendo la innovación y el emprendimiento no como la generación de utilidades sino como herramientas fundamentales para la transformación social y fundamentales para el desarrollo de nuestro país es por eso que les invito este 22 23 de octubre a que a un independiente que no tengan miedo y voten mi frente que no tengan integridad en oí.cl y voten por Carolina Cabalí consejera superior en el 2014 por Mico Nómez consejero de la General de Ingeniería y por nuestro equipo de la federación porque juntos podemos marcar la diferencia muchas gracias desde que entré a la universidad he participado en muchas instancias estudiantiles y levantadas por distintos actores de la universidad cuando era novata participé coordinando los talleres para hijos de funcionarios de la universidad cuando fui al segundo fui consejera territorial no, se fue en tercero cuando estaba en segundo participé en este otro estudiante y trabajadores haciendo capacitaciones en inglés para los trabajadores subcontratados de la universidad en tercero me hice parte siendo consejera territorial de la comisión de síntesis de emociones de reforma externa este año fui representante del consejo de federación en la mesa multidisciplinar de Ombudsperson y todas esas experiencias me sirvieron para reconocerlo para reconocer que es lo que pasa cuando quien lleva adelante los procesos no tiene la voluntad política de que esos procesos efectivamente se han llevado en comunidad efectivamente se han transformado cuando esos procesos son dejados a la mitad cuando esos procesos no son difundidos entre los compañeros cuando esos procesos no son llevados desde abajo este debate y muchos de los anteriores nos han permitido ver que las ideas dan para todo que todos podemos hablar de cambio que todos podemos hablar de democracia que todos podemos hablar incluso de la elección del rector democráticamente pero la pregunta no es ¿quién nos va a hablar más de eso? ¿quién lo va a decir más? ¿quién lo va a decir más fuerte? la pregunta es ¿quiénes tienen un proyecto concreto de transformación de la universidad? ¿quiénes han diseñado un plan de transformación de la universidad? ¿y quiénes han demostrado en su trabajo cotidiano que sus proyectos se hacen posible? nosotros como CRECER lo hemos demostrado en todos los espacios de los que hemos sido parte lo hemos demostrado con nuestro trabajo no solamente como representantes sino con el trabajo de nuestros militantes de base cada uno de los carreras lo hemos demostrado porque hoy día existimos en carreras donde antes no existíamos hacemos trabajo en derecho hacemos trabajo en esa central completa hacemos trabajo en todos los campos de la universidad hemos demostrado que podemos perder la universidad desde abajo lo estamos cambiando todos los días lo estamos cambiando con nuestros compañeros nosotros queremos invitarnos a eso invitarnos a ese proceso a ese proceso de construcción colectiva desde abajo y que este 22 y 23 de octubre voten por nuestra lista de federación voten por mí para el consejero superior voten por nuestros consejeros territoriales pero por sobre todo a que crean en este proyecto porque este es el proyecto que vamos a llevar juntos adelante el próximo año muchas gracias yo quisiera cerrar este debate contándoles una historia a lo que me pasó durante este año como consejero académico nosotros quisimos hablar del programa de la gente de inclusión y ver cuáles habían sido las dificultades que han ejecutado el comercial y cómo vuelven para algo cuando lo contamos por los tigillos y preguntarles qué les había pasado ellos me contaron con mucha frustración que lo más difícil para ellos siempre había sido el inglés que muchas veces tuvieron que juntarse a los 10 estudiantes a ver cómo podían corregir un texto y poder sacar del otro control que más de una vez tuvieron que hacer vacas vacas que cada uno pusiera plata para poner una traducción del texto y poder dar bien un control esta situación nosotros nos parece que no puede ser cuando tenemos un país donde menos del 5% de la población sabe inglés nos parece que nuestra universidad está siendo capaz de normalizar el concepto de exclusión nuestra universidad está prefiriendo mirar los rankings internacionales que al país que tenemos detrás pero nosotros desde esta indignación no nos podemos quedar ahí y es por eso mismo que estamos acá queriendo hacer expedición nuevamente y queriendo que el padre que haya conseguido su nivel porque esta situación es indigna pero la queremos cambiar porque estamos convencidos de que somos una generación distinta somos una generación que en 2009 mientras nos llamábamos que eran unos idealistas que nunca íbamos a tener resultados presentando un proceso de reforma vocacional aunque solo fuéramos 3.000 espirales en las calles los mismos jóvenes que durante el 2010 salimos a reconstruir un país que sobre todo se encontraba en las ruinas por un terremoto y fueron esos mismos jóvenes que en 2011 salieron a las calles a decir que un modelo que a Dios no nos gustaba y la población tenía que ser distinta y son los mismos jóvenes que hasta hoy venimos cuestionando el modelo de desarrollo que tiene nuestra sociedad y cómo estamos construyendo nuestra universidad estamos muy orgullosos de todo lo que hemos logrado pero siempre seremos incansables e inconformistas respecto a lo que vamos a lograr porque somos una generación que perdió el miedo perdimos el miedo a que sean nuestros propios hijos los que el día de mañana estudian en un colegio público con personas radicalmente distintas somos una generación que perdió el miedo a decirle al país que estamos dispuestos a renunciar en privilegios para avanzar en justicia somos una generación que perdió el miedo a decir que un estudiante un profesor y un académico podemos decidir el rumbo de esta universidad y hoy con más fuerza que nunca venimos a decir que somos una generación que se atrevió a mover las fronteras lo posible y que hoy viene a decir más que nunca que soñando somos generación muchas gracias durante este debate y lo que hemos tenido hemos hablado de muchos temas puntuales pero aquel tema aquel tema que es realmente importante es cómo entendemos el rol del consejero superior y cuáles son los proyectos que tiene para aportar los desafíos que la universidad nos plantea hoy el consejero superior tiene real influencia en las decisiones de nuestra universidad decisiones con respecto a lo académico decisiones con respecto a la participación de los estudiantes con respecto a los derechos de los trabajadores con respecto a cómo ponernos la academia al servicio de la sociedad es por esto que el cargo del consejero superior es un cargo político pero no por eso puede dejar de lado lo académico como lo ha hecho en el último tiempo si queremos ser una verdadera comunidad debemos avanzar en hacer parte de manera efectiva aquellas personas con necesidades especiales en dar facilidades a aquellos alumnos que son padres o madres y quieren continuar sus estudios y en preocuparnos en que nuestros trabajadores nuestros funcionarios tengan condiciones laborales dignas en concordancia con el sueño de sociedad que tenemos nosotros no buscamos la excelencia por la excelencia sino una excelencia que sea un gran aporte de los cambios que nuestro país necesita si estamos convencidos que la universidad es el cerebro del país el lugar en donde pensamos la sociedad entonces como universidad anatómica debemos hacernos cambio y con la excelencia que tenemos y con la persona del centro debemos liderar los cambios culturales que nuestro país necesita debemos promover una cultura de respeto una cultura de colaboración y como sociedad recuperar el espíritu de la comunidad que nos falta debemos construir un Chile más humano en donde lo más importante sea la persona un Chile más justo en el que todos y no solo algunos tengamos la posibilidad de desarrollarnos un Chile solidario en el que no podemos ser diferentes y estemos conscientes de que todos somos responsables de todos es por esto que los invito a construir futuro los invito a construir una universidad humana y a votar en un Chile más justo los invito a votar por la garantía de solidaridad a votar por Gonzalo Sumazo como su consejero territorial y a votar por mi Mayana Valle como consejera superior porque las grandes transformaciones sociales pueden y deben venir de nuestra universidad y somos nosotros sin nosotros los responsables de hacer la realidad muchas gracias 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 grande yo quiero quitar entonces más bien con la próxima semana en la elección de la progresión para la mesa de la población 30 y un grupo de la población de la población gracias